Es que recordemos que la línea entre la genialidad y la infamia es muy delgada. Hoy conocerás el caso de Aleida, que buscó de todas las maneras una pasta de dientes que fuera amigable con el ambiente y amigable con el ser humano. Esta es la historia de Coco Smile. Porque si vamos a consumir un producto para toda la vida, hay que garantizar que esto sea saludable. Por eso creé Coco Smile, una pasta dental 100% natural a base de aceite de coco y libre de azúcar. En mi primer año de operación, estamos en más de 50 tiendas orgánicas y una cadena. Y hemos hecho historia. Porque ver entre todas las pastas dentales comerciales, ver una es saludable. Y es mexicana. Y esto apenas comienza. Por eso estoy pidiendo de ustedes un millón y medio por el 10%. Ok, yo sé que estás preguntándote, ¿qué tiene este producto de ridículo? Es perfecto, la emprendedora es perfecta. Ve como la ve Patti. Pues su evaluación es ridícula. Esta mujer está evaluando su producto, que es una pasta de dientes, en 15 millones de pesos. Si gustan, pueden pasar a probarlo. Necesitamos que la pruebe el farmacéutico. Vamos. Vamos. Estoy segura que la calidad es el diferenciador. Dime, ¿en qué te diferencias? Nuestro ingrediente activo es el aceite de coco, ya que el aceite de coco mata cualquier bacteria que entre a nuestra boca. ¿Nadie lavó su cepillo? ¿Así lo dejan en sus casas? No. ¿Yo sí lo lavé? ¿Yo sí lo lavé? Claro que sí. ¿Me lo cambiaste? Lo que hace es alcalinizar nuestra boca. Y en un ambiente alcalino no entra ninguna bacteria. ¿Cuánto vendiste el año pasado? 7 mil unidades que en venta son un millón. Tal vez estás pensando, a ver, el güey que está haciendo estos videos sí está loco. Esta mujer vendió un millón de pesos con esas pastas. Entonces tiene todo el derecho de pensar que su empresa vale 15 millones. Pues no, no funcionan así las cosas. ¿Y ganaste? El 20% que sería como... 200 mil pesos. Ajá. ¿Y por qué crees que tu empresa vale 15 millones de pesos si ganaste 200 mil? Pero, ¿en qué le comentaron que valía...? ¡Pum! Ya ves, no estoy loco. Esta mujer hizo mala evaluación. Si este video llega a por lo menos 100 me gusta, 100 pulgares arriba, hacemos un video especial explicando cómo hacer la evaluación de tu empresa. Y además te puedes dar cuenta de que no está preparada para esta respuesta porque ella cree que alguien del equipo de Shark Tank le dijo a Arturo oye, es que la evaluación de esta mujer es de 15 millones y... No, simplemente con una regla de tres ella está diciendo cuál es su evaluación al momento de que ella presentó su propuesta. ¿No estás pidiendo un millón y medio de pesos? Por el 10. O sea que el 100% vale 15 millones. Y tendríamos que esperarnos 80 años para recuperar la inversión. 75 años, según lo que ganaste el año pasado, tendrían que pasar 75 años para que yo recupere lo que estoy metiendo. Como 100 más por los intereses. ¿Qué porcentaje de flúor tiene tu pasta de dientes? Es libre de flúor. Venimos a romper ese paradigma. Yo garantizo seguridad al ingerir, seguridad a la salud y es benéfico para nuestro cuerpo. ¿Qué estudios de eficacia tiene? ¿De que funciona? Porque dices, es buena para la salud, es mejor que todas las demás pastas de dientes. ¿Qué estudios tienes que validen eso? A ver, la pregunta de Rodrigo no es para nada una mala onda o algo por el estilo. Es muy importante, sobre todo cuando tienes un producto de origen natural, que puedas argumentar que lo que estás presentando realmente tiene una comprobación científica. Que no nada más es algo que porque sabe rico o porque está bonito el empaque, se está vendiendo bien. Tal vez puedes pensar, bueno, es pasta de dientes, no es la gran cosa. Pues no, en México existe un organismo llamado COFEPRIS que se encarga de regular absolutamente todas las sustancias con las que los mexicanos podemos tener algún tipo de problema o algún efecto adverso. Por lo que es súper importante la evidencia científica. Lo que pasa es que tú no puedes decir eso si no tienes estudios clínicos que comprueben todas las aseveraciones que estás diciendo. Que no te pongas nervioso, yo sí te tengo una oferta. No, no, pero espérame tantito. Déjame, es que ya son puras semánticas, ya no te pongas nerviosa. No, 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 es que no es cuestión de semánticas y no quiero que la gente se confunda. Pero estás examinándolo como si fuera un doctorado de... No, no es examinación, no, no, es de conocimiento, cuando tú pones un producto... Pero no es un doctorado, Patti, si vas a entrar con un millón y medio de pesos a un negocio, ¿quieres saber qué implica? Lo que dice tu marbete es lo único que puede decir tu empaque, es lo que puede decir tu publicidad. Y tu marbete no tiene las indicaciones terapéuticas que tú estás diciendo. A mí me supo muy rico. Yo conozco... No, está rica, pero de repente hay detalles de temas de ley que se nos escapan. De repente hay detalles que a la fuerza quieres mostrar, que eres el erudito de este rollo. Yo sí te tengo una oferta. Me encanta tu producto, me encanta lo innovadora que eres. Gracias. No necesito saber más. Está un poco cara a la evaluación. Ese punto y medio millones te voy a tener que pedir el 35% de tu empresa como mínimo. Lo que está haciendo Patti aquí es revaluar a la empresa. Ella le va a dar un millón y medio de pesos, pero por el 30%. Con esta evaluación, esta empresa, en vez de valer 15 millones de pesos, vale 5 millones de pesos. Algo que suena un poco más razonable. El punto flaco de cualquier emprendedor muchas veces es que no saben valorar bien su empresa y se les puede caer el trato. Sí. Lo que tú viniste a pedir son muchos años de utilidades que es imposible invertir. Lo que te está dando Patti es una posibilidad de que no sea una locura la inversión y que sí tengas el apoyo. Pero te estoy apostando a ti y a tu potencial. Ya tienes pedidos, ya vi que tienes distribución, tienes nada más un año de experiencia y voy por ti. ¿Precio público? 150. Y digamos, las más caras de las otras andan como que en 70, 90 pesos. Así es. ¿Cuánto te cuesta? 30. ¿Dónde la haces? Tenemos una maquila y a la evaluación grande que había dicho es porque me contrataron a mí de un grupo muy grande en Estados Unidos porque creyó en el producto, creyó en el potencial y me la querían distribuir por todo Estados Unidos, por todo Canadá y al final México. Pero yo no tenía capital de trabajo para hacer tanta producción. Ya tienes una buena oferta de Patti, yo creo. La verdad es que a mí sí me preocupa mucho y confío mucho en Rodrigo. No sé por qué, pero sí le confío. Pues sí. Y por esa razón te deseo muchísima suerte, pero estoy fuera. Ok. Gracias. Primero, felicitarte, ¿no? O sea, como emprendedora, padrísimo, increíble. El producto está riquísimo. Gracias. Pero yo realmente no te puedo ayudar, no es mi área de experiencia. Creo que tienes una gran socia con Patti para crear la empresa, si es que nadie más se interesa. Así que por lo menos ya saliste de gana y yo me retiro para no estorbar. Yo pienso que no puedes tener mejor socia que Patti y que te deseo mucha suerte. Te felicito por todo lo que has logrado. Sale para adelante, checa todos los detalles que haya que checar para que esto sea una venta masiva y un éxito. Bueno, tal vez el mejor socio podía haber sido Rodrigo, pero tiene mucha razón, tiene mucha experiencia y tal vez por alguna razón no le convenció este producto. Creo que irte con Patricia sería un error, por lo tanto yo te voy a hacer una oferta. O tal vez es muy bueno con esa poker face y sabe blofear muy bien. Ah, o sea, porque es un error, entonces te vas a dar una otra oferta. No, esa es que vamos a arreglar ciertos aspectos que son muy técnicos que Patti evidentemente no los entiende bien. Pues al parecer a nuestra emprendedora no le molestó mucho que Rodrigo entrara al quite. Entonces yo te voy a hacer una oferta del millón y medio por el mismo 35%. Aquí hay dos enfoques, mira, el enfoque técnico y el enfoque de solución. De solución de obstáculos. Si mañana salimos que en la cofetriz te salió no sé qué cosa, lo arreglamos. No, a mí no me gusta cabeza de avestruz. A mí me gusta confrontar el problema y después resolverlo. ¿Es en serio que dijo cabeza de avestruz? Juntos. Cabeza de avestruz. Aleida tiene dos ofertas idénticas. Me gustaría tener a Rodrigo y a Patricia juntos. No les gustaría como... Es que en esta no vamos a poder. No, aquí no. ¿Qué vas a hacer, Aleida? Lo voy a pensar un segundo. Piénsalo, piénsalo. Voy a ir por lo que me dice mi intuición. Con Patricia. Claro, por supuesto. Ay, gracias. Tú eres súper bien. Vas a ver, eso está cruzado para resolver. Esas son tecnicidades. Gracias. Felicidades. Muy buena intuición. Sí, buenísimo. Gracias. Lo que pasa es que camino fácil sin cumplir todos los detalles. Pero se arreglan en el camino. ¿Tú crees que yo soy mecánica electricista? ¿Qué te pareció nuestro episodio del día de hoy? Si te gustó, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a este canal y sonar la campanita para no perderte absolutamente nada de esta fabulosa serie de todos los productos y negocios más ridículos presentados en Shark Tank. También recuerda que si eres un emprendedor y estás empezando tu negocio en internet, nuestro segundo canal donde puedes aprender marketing digital y branding. Yo soy Hugo para la Octava Letra. Nos vemos en nuestro próximo video. Bye.